¡Ah! ¡Estás abierto! ¡Por favor! ¡No! ¡Gracias! El armario, tío, el... Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Celia y en este vídeo os traigo imitando un look de Esther Espósito. Hoy os traigo un vídeo súper diferente a todos los que os he traído últimamente, que eso pues me encanta. Además, ahora que estamos en cuarentena y estamos en casa todo el rato, pues tenemos más tiempo, porque ya estoy todo el rato haciendo cosas del instituto. Últimamente, no sé por qué, me dice que me parezco a Esther Espósito. Yo no sé dónde lo ven, de verdad, lo digo, lo siento. Toda mi gente de alrededor me dice que tampoco, pero bueno, no sé, será porque igual depende en qué vídeos doy así un aire o por el pelo, por el rubio del pelo solo. Una chica me dijo, a ver si encuentro un comentario y lo dejo por aquí, que podría hacer el vídeo de imitando fotos de Esther Espósito y me encantó la idea, pero dije, vale, bien, Celia, estás encerrada en casa, ¿cómo haces eso? Además, sin ayuda. Di una vuelta al vídeo y dije, bueno, ¿por qué no hago un maquillaje o algo así? Que también tenía pensado hacerlo. Así que aquí estoy grabando este vídeo. La foto que he elegido ha sido esta, tenía un montonazo, así que bueno, ya si veo que os gusta mucho esta... este vídeo, pues haré otro con otra foto de ella, porque bueno, tampoco lo veía así muy muy complicado, es difícil, ¿vale? Porque yo no sé maquillarme, ya lo digo, lo aviso, no sé maquillarme, pero bueno, yo lo voy a intentar, voy a hacerlo lo mejor que pueda y no me rollo más y empezamos con el vídeo. Voy a empezar, siento el fondo, que no es muy bonito, pero bueno, voy a mi foto, que la tengo en un iPad. Hay dos, una de perfil y otra de frente. Voy a fijarme más en la de perfil, como que se ve más el ojo, que es lo importante, voy a empezar por los ojos. Tengo rímel, así que me lo voy a retirar, procedo al retiramiento del vídeo, el rímel, porque si no, no me lo sé. Vale, estoy grabando este vídeo por segunda vez. Bueno, me he tenido que quitar el maquillaje a la mitad, porque me está quedando demasiado mal, me había bloqueado, no sabía cómo seguir, porque parece un maquillaje fácil, pero no lo es, por eso tengo restos así como negros. Pero bueno, voy a empezar por segunda vez y vamos a ver qué sale. Primero he decidido que me voy a poner dos celos. Vale, así. Me lo voy a pegar para que os hagáis una idea como a la altura de lo que es la ceja, en plan, no sé si me he explicado, más o menos, no sé si están igual, pero así se van a quedar. Vale, ahora voy a hacer básicamente un degradado de marrones, porque en la foto se ve que tiene diferentes marrones. No sé cómo saldrá lo que consejo al invento este. Vale, 2 veces, estás ahí. Vale. De momento, eso es lo que he hecho. Voy ahora a dar un poco más de oscuro por así decirlo, y voy a ir ya pasando progresivamente al negro por abajo, vale. Hay como una progresividad, O sea, un difuminado hacia el negro No sé si se aprecia bien Bueno, un ojo siempre me va a quedar mejor que el otro Eso está claro Esto le da un adelanto al negro, ¿vale? Pero ahora voy a pasar al negro de verdad Que voy a coger esta paleta de aquí Que es un negro que pigmenta un montonazo A ver, ahora esto se puede difuminar O sea que no pasa nada, chicos Con este que es así como más plano Voy a hacer esta parte de aquí ¿Vale? Y aquí igual No se ve, ¿vale? Pero Esto ya está apretando a ser incómodo, ¿eh? Pues ya estaría Ahora voy a marcarlo Creo que me voy a hacer el eyeliner Vale Pues Ni tan mal, ¿eh? Oye A ver cuando quite todo esto Madre mía, eso sí Esta parte de aquí de la nariz Se me está poniendo Vale, ahora Donde he puesto el Eyeliner Voy a Poner un poco más de sombra ¿Veis? Todo tiende hacia allá, ¿vale? Poner un ojo Y ¡Wow! Ha quedado bien, ¿eh? Y ahora Tengo toda la cara roja Un poco, ¿no? Y voy a echar un poco Bueno, primero Voy a coger con un lápiz Y me voy a poner por aquí negro Pues un poco lo que ya tiene, ¿no? Ese Cuidado Porque Antes la he liado Entonces Bueno, voy a hacerlo con una sombra A ver si no la lio Tío, es que esta Lo malo es que Todas las estas que tengo Son muy grandes Yo lo veo igual Muy así, ¿sabes? Tendría que haber quedado un pelín Más tumbado Y voy a dármelo A ver Porque con las niñas no puedo Me tendría que haber echado un poco correcto Pero bueno Vale, voy a echar este bronzer ahora Que está súper bien Es un poco arenoso Blanc Muy polvoriento Pero bueno Las cejas Las tengo bien depiladas Pero me falta Peinármelas Peinármelas un poquitito Porque yo tengo las cejas bastante oscuras En verdad Tiene mucho iluminador Que no sé cómo me voy a echar esto Con los dedos, yo creo Porque otra cosa Más Purpurina aquí Porque tío, ella tiene mucha Y yo pues no me he echado casi Vale, más o menos así Cuidado con el colorete Porque Luego me paso Y no queda bien ¿Sabes? Aunque ella lleva también mucho Pero a mí no me gusta mucho Utilizo este rojo De Rimmel London Que es que va Como una maravilla Los labios Que es que llevaba Yo Carmex Porque tengo los labios Súper, súper, súper mal No sé por qué Pero bueno Lleva Nada Un pint de labios Súper clarito Que es como muy natural Entonces yo voy a echar este Que también es súper natural Y luego un gloss Porque yo creo que también Los lleva Bueno, sí Los lleva básicamente con gloss Yo creo que este es el maquillaje O sea Más o menos Lo he intentado Y ahora Me voy a hacer el peinado Vale, a ver Esto con laca O con laca O con O no se va a quedar con nada Pero bueno Vale Ay, tío Es que claro Esto se lo hacen profesionales Y yo me lo estoy haciendo Yo en mi casa O sea Esto está siendo un desastre ¿Sabes? Lo que te quiero decir Bueno, esto es agua, ¿vale? Que me he traído aquí En un spray Se me va a quitar Lo maquillaje Pero Bueno Así Tío Yo no soy estrés Pósito, ¿vale? Yo parezco Un cardo Así Pero vale Si vosotros lo decís Mojado Hacia atrás Y bueno La pinza es azul Pero como no ¡Ah! Pues ya está Así es, ¿vale? Así es su peinado Y su maquillaje Y ahora me voy a poner Una cabecita blanca Para parecer Más atuendosa En fin Que sí Que hasta aquí el video de hoy Que espero que os haya gustado un montón Yo no sé cómo ha quedado esto Yo no sé si lo voy a subir Porque vaya desastre Pero bueno Espero que os haya gustado un montón Yo no sé cómo habrá quedado Si Habrá merecido la pena Pero bueno Me he tirado dos horas Grabando el video Así que Un besazo muy grande Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!